bueno pues ya que estoy en estas voy a hacer un rápido desembalaje de de icon global edition magazine este lo compré en amazon llegó ayer está bastante gordo y pues lo voy a abrir como siempre voy a hacer el desembalaje rápido no me gusta a mí tardarme años en estar viendo cada página más voy a ver qué contenido tiene y ya está bastante pesada la caja y bastante durita las photocards auto saben blanco y negro están bastante gruesas eso me gusta y un gui gui juni te jun ku voy a poner en orden de Fungent la playera o camiseta o remera, como le quieran decir se supone que es one size fits all talla libre se ve como si fuera un medium o máximo un large está medio gruesa, no está muy delgada y esto se ve así como plásticos en la fotografía es más, esto suena como plástico es la fotografía de la portada y luego este es el photo booth, creo vamos a darle una revisada rapidona ay sweetie pie vamos a ver esto más para atrás para que se alcance a ver solamente con calmita poder bien ver todas las fotos pero parece que son algunas de las mismas que estaban en la edición coreana que vendieron hace algunos meses pasados ay no puedo creer que esta fue la última vez que estuvieron acá en Estados Unidos pinche covid de mierda ay dios hermosos hermosos este performance de idol super wow no sé que fregados iba a decir pero bueno hermoso hobby ay tiene como una mancha espero que sea hermoso hermoso tete chimen hobby otra vez y un y un y un y un y orale este si está mega fec gordo 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 es así de rapidón ah pues voy a babear aquí son las mismas fotos de la otra como que condensaron todas las individuales en esta misma nomás eligieron así como que las mejores fotos dios 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 mío menos más hermoso y hubi ay me encanta su carita so freaking no 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 es que tiene la cara hermosa precioso perfecto no 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 estas yo creo que son de mis fotos favoritas de él tiene el perfil hermoso ve nomás no 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 juni so genie no maría ve nomás debería de usar esos pantalones más seguido este hombre de veras que está hermoso juni me he quedado sin palabras me encantan sus ojos sus ojos bien expresivos de dragón las manos hermosas también ay dios ajena dije que iba a hacerlo rápido y ya me estoy quedando aquí en la babadera anyway pues ya eso es así de rapidón o sea ya ven voy a ver así